Este video es de unos cubos sorpresa de Barbie. Yo tengo aquí dos y están muy padrísimos. Se parecen así como que a los huevos sorpresas, pero en forma de cubo. Además que aquí, pues, pueden jugar con ellos. Y aquí otro, y otro, y otro. Vamos a ver qué sorpresas tienen adentro. Aquí como que seguramente que en muchos países están disponibles. Vamos a ver, porque también trae como que dulces. ¡Ay, qué emoción! A ver, a ver. Vamos a ver qué tiene adentro y vamos a abrirlo aquí. Si de esta forma... ¡Ay, está duro! Yo creo que voy a necesitar algo para que pueda abrirlo bien. Será aquí esta limita. Ok, sí, ya lo abrí. Vamos a ver qué sorpresa. ¡Guau! ¿Qué viene aquí? Vamos a ver que ya no hay nada. Y esta es la sorpresa de Barbie. Cubos. Bueno, estos son los dulces. Estos dulces amarillitos. A ver qué más tiene aquí. Pues esto es para coleccionar. Estas son las cosas que pueden venir en los cubos. Vamos a ver. Miren. Barbie como siempre con sus mascotas tan bonitas. Y su coche rosa. Bueno, aquí viene en varios idiomas. A ver acá, ¿qué más viene? Es lo mismo. Y estas... Ah, esta es una calcamonía con el logo de Barbie. Y acá, esto está un poco apachurrada. Esta es... ¡Guau! Los tacones de Barbie es una calca. Y acá arriba viene otra calca que es un moño. Y otra calca. A ver. Esto es la falda de Barbie. Es la falda. Supongo que en otro cubo saldrá lo de arriba. Y también vienen estas bolsitas. Vamos a ver. Vamos a abrir qué es. A ver, a ver. ¡Guau! Es una gatita. Y es... Ya sé. Esta gatita, pues, trae estas cositas cafés. Para que se quede parada la gatita. Se las vamos a poner aquí. Y la otra... ¡Ay! Esta otra se la ponemos acá abajo. Para que se quede así paradita. Y veo que también... Tiene aquí... Un moño. El moño... Va aquí. ¡Guau! A ver... El moñito va aquí. Encima del moñito que está dibujado. Y así quedó la gatita. Así queda la gatita que está parada sobre esto. Aquí está la mascota de Barbie. Pero no nada más trae esta gatita café. Trae la gatita blanca. Vamos a ver... Vamos a ponerla también, así como la gatita café. Sobre... Como un pedestal para que quede así parada. Vamos a sacar todas las cositas que se necesitan. Y el moño... Y esto es para que el moño se sostenga. Y pues lo primero... Lo primero... Es esto de abajo. El pedestal... De la gatita. Hay muchas fans de esta gatita. Y ahora... Y ahora... El moñito... Vean la cosita tan... Pequeñita... Que va aquí adentro. No. Aquí se le quita una cosita al moño. Aquí así. Y acá también... Para que... Pueda quedar... Así. Así. Ahora... Se le pone... Esta cosita... En el moñito. Para que quede... Así de bonito. Y así luzca la gatita. Un moñito... Un moñito así que... Lo puedes hasta tocar. Que no nada más está pintado. Entonces... Estas son... Aparte de las calcamonías... Estas son las sorpresas... Que el primer cubo... Traía. Estas dos gatitas. Pero ahora... Seguimos con el... Segundo... El segundo cubo... ¿Cuál será la sorpresa? Vamos... A abrirlo. ¡Guau! Aquí también sirve como para guardar otra cosita. Miren. ¿Qué será? Pues... Los dulces... Estos amarillitos... Calcamonías... Vean... Sí... Aquí se va a completar... Miren... La Barbie... Esto salió en el cubo uno... Y esto... En el cubo dos... Acá viene... Acá viene... Otro vestido de Barbie... ¡Ay! Acá viene la gatita café... Otro sticker... Pues el papelito... Pues el papelito... Donde nos enseña... Qué es... Lo que puede venir... En estas... En estos cubos... Y ahora vamos a ver... Estas cositas... Para... Para que acompañen a las dos gatitas... A ver... Cómo es... Pues... Como que... Unas bolsas de compra... Vamos a sacarlas de aquí... Que es... Lo principal... Y vamos a ver... Cómo van a quedar... La bolsa... Va a quedar... Así... Bueno... Yo digo que así... Porque como son dos... Y la otra... Pues acá... ¡Ojo! Es una bolsa de compra... De Barbie... Entonces... Pues así quedó... Ya bien armadita... Miren qué chiquita... Qué bonita... Ahora... Nuestro... Siguiente... ¡Ay! Ya sé qué es... A ver... A ver... Vamos a abrirlo... Primero que nada... ¡Ay! ¡Ay! Ya se salió solo este... Vamos a ver... Este es... ¡Ay! Como unos... Unos clips... Unos clips... De estos... Para que no se te pierda... La hoja... Cuando estás leyendo un libro... Aquí lo pones... Para que no se pierda... ¡Ay! ¡Qué bonitos! O cuando quieres sostener... Varios papelitos... Varios mensajitos... O cositas así... Papelitos... Por ejemplo... Vamos a ver... Estas calcamonías... Que vienen aquí... Para tenerlas ordenadas... Y que no se vayan a perder... Pues nada más... Pones así... Y ya está... ¡Oh! A ver... Otras... Otras... Para que todo esté ordenado... No dejar aquí un tiradero... Aquí vamos a ordenar... Esto está más grande... Esto está más chiquito... Así... Y así... Ordenadito... Todo acomodadito... ¡Muy bien! Ahora vamos a ver... Vamos y demos un tour... Por las cositas... Que salieron... En estos dos cubos de Barbie... Que es esta gatita café... La gatita blanca... La bolsa de Barbie... Y estas cositas... Para sostener... Los papelitos... ¿Les gustó lo que vienen en los cubos? ¡Miau! 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 ¡Miau!